¿Qué tal se van a los pisos makers? Nos encontramos con esta motoreta de la marca itálica Es una WS150 Sport Y el día de hoy le vamos a poner iluminación LED en todo el piso Comenzamos banda Bueno banda, primero que nada vamos a hacer las menciones Este video está ahí de a ti gracias a nuestros patrocinadores Motorrefacciones LARS Aquí vamos a poner los flyers que nos envían Y los números de teléfonos Ellos hacen envíos a todo México Son minoristas y mayoristas Así es de que si tienes una refaccionaria Ellos te pueden surtir motorrefacciones LARS Ahora chequen bien que fue lo que decidí que vamos a hacer aquí Estos LEDs son color naranja Pues para que vaya agarrando tono esta moto Entonces lo que hice es de que Le iba a poner al principio una aquí y una acá Pero resulta que la tapa de aquel lado No es exactamente igual que esta No miden lo mismo de lo largo Entonces al final de cuentas se los tuve que eliminar Entonces lo que hice es que saqué la medida de aquí Aquí y le saqué la mitad Si ven ahí tiene un puntito Le saqué la mitad Y ahí le pusimos el primer LED También repetí lo mismo del lado derecho Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña perforación Para meter los cables hacia arriba Para que no estén aquí a la vista Porque a mí sí me gusta que se vea estéticamente bien Entonces vamos a proceder a agarrar un taladro Y vamos a hacer una pequeña perforación Para elevar nuestros cables Ahora vamos a introducir los cables En la parte de aquí de abajo También le saqué la mitad de aquí y acá Y resulta que es allí Y ahí le vamos a poner otro módulo más También hice una perforación Para cerrar mis conexiones allí Y después darle el jalón Y que no se vean absolutamente nada Los cables banda Ok entonces pues voy a cerrar aquí mis conexiones Voy a poner un cable con Por decir este los cojo con el negro Y el otro lo pongo con el rojo Y ya luego nada más checo las polaridades Y vamos a meter todos los cables allá adentro Para que no se vea absolutamente nada Nada más quede el módulo allí Tal y cual lo ven Y eso también lo vamos a hacer del otro lado Ahora banda para las conexiones Aquí les vamos a explicar en el pizarrón Un poquito mejor Ya que si les explico en la moto Va a estar un poco confuso Cada uno de esos rectángulos Significa un módulo LED Y instalamos cuatro en esta motocicleta Cada módulo LED Trae dos cables Uno que es positivo Que está representado en color rojo Y el negativo en color verde Entonces cada módulo trae dos cables Dos cables, dos cables y dos cables Entonces lo que hicimos es de que Conectamos estos así en serie La tierra de este lo conectamos con la tierra de este El positivo de este lo conectamos con el positivo de este Y repetimos la misma historia aquí Ahora después de haber hecho esto Intercomunicamos los cables De que manera el negativo Le hicimos un puente de aquí a aquí Y ya estaban comunicados entre sí Y el positivo también hicimos lo mismo Así Después de hacer eso Lo que hicimos es de que El negativo Le sacamos un puente Hasta el arnés original de la motocicleta Que es un cable color verde ¿Verdad? Aquí lo vamos a poner verde Listo Y el positivo que vendría siendo los rojos Ya están intercomunicados entre sí Y aquí lo que hicimos es de que Lo conectamos a un cable color Café banda ¿Para qué? Para que cuando pongamos cuartos Pues se enciendan Estas luces ¿Ok? Entonces ya le enviamos aquí Tierra Aquí Y la tierra se divide para acá Y para este foco Y a su misma vez Sube la tierra Y se divide para los otros dos Módulos Y la corriente La agarramos del cable café Sube Le enviamos corriente a los dos módulos Y hacia los otros dos Que están en la parte de arriba Ahora pues ya ahí abrimos el switch Y ahora vamos a poner cuartos Y miren Que chingón se va a ver en la noche Todo El piso así de naranjita Va a quedar muy bien Y aparte pues Va a hacer juego un poco con la moto Y también Con lo de enfrente Ahora pon este Luces normales ¿Vengan? Ahí está Esas son mis altas Pon las bajas Acá está de este lado el botón Ahí están Esas son mis bajas Y ahora pon las altas de nuevo Ahí está Ahora pon los cuartos solamente Ahí está Fíjense que en la noche Se va a ver chido así ¡Suscríbete! 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 Somos amigos de Pistón Michaels ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.